Pasión desbordante, el fervor por la selección superó todos los cálculos. Una marea de hinchas hizo más de dos kilómetros de cola para conseguir una entrada para el partido con Brasil del miércoles. La historia del día, hoy la protagonizaron los fanáticos seguidores de la selección. En pocas horas agotaron las 15.000 entradas populares para ver Argentina-Brasil. La pasión futbolera y la gran expectativa por el clásico Argentina-Brasil fueron un cóctel perfecto para causar una fenomenal convocatoria en River. La hora señalada para abrir las boleterías era las 11. Pero el sentido común indicaba que para descomprimir la presión popular había que adelantar el horario. Dos kilómetros de cola demostraban que las 15.000 entradas disponibles eran escasas. Aguanta el docibe y aguanta el mar del plata para mi vieja. 13 horas más 5 horas de viaje. Por suerte la organización decidió abrir las ventanillas media hora antes. Poco a poco fueron pasando los hinchas, en su mayoría jóvenes, aunque también había mujeres y chicos. Muchas horas de espera, de apretujones y molestias para conseguir una popular. El lento avance de la cola era por el estricto control policial, de a uno en fondo contra el paredón. El amasijo era insoportable, tanto que algunos emularon al Hombre Araña. A media tarde, cuando se corrió la voz de que quedaban pocas entradas, hubo una estampida de hinchas en la avenida Lugones. La desesperación por conseguir una popular bloqueó todos los carriles, hasta que la policía pudo normalizar el tránsito. La loca carrera terminó sin mayores incidentes, y la resignación de los que quedaron sin poder llegar hasta las ventanillas, contrastó con la alegría de los últimos moicanos. Estoy de hoy a las 3 de la mañana, me comí toda la cola y todo, y hasta que pude llegar y pude sacar las últimas dos. ¿Y hoy pensabas que te quedabas afuera? Sí, veía mucha gente adelante, y dije no voy a llegar, pero llegué. La última y son mías, es una mejor de ellas.